Muy buenas aquí Gamer, todos los mandos estamos en Dota 2, vamos a una jornada partidita Con Zeus es clasificatoria, a ver que conseguimos de este dios del trueno Yo espero que por lo menos más 25 de MMR, a ver si es verdad El señor One Man Ship, no sé en que estaba pensando Pero bueno, yo le he dicho de a ver si podía piquear el antes que yo Pero bueno, no ha sido así, esto sí Así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Tienen todo héroes de melee, excepto a Techies Y bueno, Nyx Assassin, que es una mezcla entre los dos Así que bueno, a ver a quién nos enfrentamos Un Silencer, buen pick ahí con esas dos ultimos locales Así que venga, vamos hacia... Si no sacan Currier, yo tengo pasta para sacarlo No es lo ideal Pero bueno, si hay que sacarlo, pues se saca Necesito la botella Ok, vamos hacia la runa, a ver si la conseguimos ¿Cómo me voy a maxear este Teceus? Pues bien, lo primero que voy a hacer es subirme el campo estático Bueno, la Q, perdonad, y después ya el campo estático Para que así pueda rebotar y pueda jarrasear bien Y después, pues nos vamos a hacer la botellita Para tener siempre mana Es bastante importante tener mana con Zeus Vale, hay dos enemigos aquí ¡Lol! Nada, nos vamos a ir tranquilamente Y voy a tratar de farmear lo mejor posible Ya que bueno, a Zeus Al inicio, ya veis que el right click No es lo que mejor se le dé Voy a poder dengar todo lo que quiera y más Hasta que yo no tenga la botella No voy a poder hacer nada, básicamente Así que bueno, ya que estamos aquí Pues intentaremos hacerlo lo mejor posible Ya no tengo mana Esto es otro de los problemas de los que peca Zeus Que te quedas sin mana a la que spameas dos habilidades Bueno, no pasa nada Cuando tenga la W, ese Slark ya no será tan salvaje Perfecto, tenemos la botellita Ok Poing Ya nos llega aquí la botella Esperadlo, he entrado que estoy seco de mana Voy a ver si me han guardado la runa Bueno, si me han guardado Si tengo la runa aquí Perfecto Esta runita nos va a venir divinamente Nos ha hecho recuperar todo el mana Y tener Todas las cargas De la botella Vale, como se ponga tonto lo matamos Help, help, help Bueno, me han gastado las cargas de la botella Podría haberme cargado ese Slark Pero no tenía más mana para hacer nada Le faltaba nada Una Q y un Last Hit Pero bueno, no podía hacer nada al final No mana, back No mana, back Voy a por la... Voy a rellenar esta botellita LOL No me esperaba eso para nada ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? LOL ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? ¿Por qué no lo he visto con el Sentry? Vale. Mío. Perfecto, Shakil. Thank you. Shakil me ha venido como anillo al dedo. Ok. Necesito un nivel más para la ultimate. Ok. Vamos a intentar farmear esto lo mejor que podamos. No tengo ultimate. No tengo nada. Estoy muerto. Es un nivel más que yo. No sé cómo puede ser eso, pero bueno. Llevo 8 creeps. Tampoco podría farmear nada. Ok. Muy bien. Lo ordené. No lo puse. No lo puse. ¿Es posible que haya minas? Sí. Por aquí ya no lo creo. Tu oración responde. Una posición de poder. Uh, sí le llega a dar. Bueno, hemos ayudado a una kill. Me voy al middle tower. Me voy al middle tower. Mirana, come. Back, back. He intentado desmantar este air shaker a ver si lo consigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con un slark detrás. No lo voy a conseguir. Viene a gankearme. Missing air shaker. miyor, no hay que seguramente para ver. Tendrisa. Una posición de poder. En esteround. Oscutchillo espiritual. Bien. Suelen. No, era una ilusión. Pensaba que era el de verdad. Lo bueno es que el Zeus le hace bastante el counter a este Thechis. A ver si consigo una santa vez algún creep, loco. Help, help, help. Estoy muy bien. Aplausos. 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 Ay, este Zeus. Divina invasión. Aplausos. Aplausos. Oh, que buena. Aplausos. Aplausos. Buen trabajo. Que buena, mira, le ha metido una flecha fantástica de la muerte. Help Lol Dammit No se ha subido ni un punto la E Tendría que tener ya la Battle Fury ¿Qué es esto, tío? 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 Pues nada, GG ¿Qué es esto, tío? 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 Por el momento, a ver si nos conseguimos llevar alguna kill y podemos remontar esto. Porque de momento esto va bastante mal. Nothing more do. Tu torero medio está bajo ataque. Necesitamos una gema, no un... Sentrys. Por eso no nos vamos a dejar la vida en Sentrys y... No vamos a conseguir hacer nada. No te muevas. En mi camino. No te muevas. Oro rico para mí. Mío. No te muevas. Ok, pillamos esto. Ok, vamos a darle... No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Está anti-mage? ¿Es malo o no lo siguiente? Bueno, menos este tío se puede... Pero no, vete, tío, madre mía. ¡Lol! Pero carga aquí, tío, aquí. Tendría que estar. Oh, my God. Tendría que estar. Tendría que estar. Tu preciosa, respuesta. ¡Hajajajajajaja! ¡Sí! ¿Por qué quieres mi ulti? No, me he subido a algún lugar de la ultimate. Se muere. Para la batalla. Muy bien. Uy, casi se la come. A ver, a ver, porque no hay war, si no hay nada. Back, back. Nos puede aparecer ahí un... Un techis, una mina o lo que sea. Y nos mata a todos. Uy, que buena. Loles, que no me dejan moverme, tío. Madre mía. Nada. Ay, escucha, vi. Sí, vámonos a base. ¿Vale? Uf. le he quitado un huevo de vida con la Q claro y 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 vamos a por él good joby vamos a apagar esta torre lol que pesadilla sentry se escribe con c apuntarlo si queréis centi nela guardián centi nela con c no con s con s eso lo escriben los los que no saben ok yo al menos ya tengo he podido comprar he sido listo y he comprado y ahí tengo mi do not move do not move do not move silence him madre mía tío no ahora tengo más daño y me reduce el cooldown what why you stop charging why you stop charging sound advice Bueno, yo al menos llevo 7 kills de 8 Lo, lo han hecho uno que oslan para dos personas En mi camino, no te muevas Ah, es un buen trabajo. Vamos a ser precavidos. Tengo mucha pasta. Una Blurstone no me iría nada mal. Me vas a coger esto y a generar un poquito de mana. Lo bueno es que a este tío lo matamos con una W y una Q. Ok. A la. ¡Ah! Courier have sentries. Ok, yo ya soy full nivel, madre mía. Diezocho que voy, he remontado al final con la tontería. Necesito ir aquí para pillar esto. Ok, me queda poquito ya para la Bloodstone. Con la Bloodstone todo va a cambiar, nos vamos a regenerar mucha más vida. Y vamos a tener un nacimiento instantáneo. Bueno, instantáneo si mantenemos las cargas. Vale, claro está. Claro está. Voy a ver si la farmeo. Llevarnos una kill o un assist nos vendría de fábula. Ahora por ahora. Bueno, lo que tenemos es mucho... Mucha teamfight. Es decir, con la ultimate de Mirana podemos hacer grandes cosas. ¡No! Lo que tenemos que hacer grandes cosas. ¡No te vamos a ir! ¡No te vamos a perder! ¡Cierto, haz esto! ¡Vac, vac! Vale, vamos a enchesear un poquito a este. Ok, pues nada. Team White. Vamos a coger esa Bloodstone que ya nos pertenece. Voy a consumir un poco de manada. ¿Le va a explotar las bombas? No. ¡No! Perfecto. Diez carguitas. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, mana! Me voy. Con 11 cargas podemos hacer grandes cosas. Nos generamos mana bastante rápido. Vale, vamos a tirar esto. Pues al final resultará que al igual ganamos y todo. Bueno, ya me silencian. Bueno, no pasa nada. No quería el silencer. Silencer. Use el silencio. Está vacío ya. Está vacío ya. No. 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 No No. No. No llego Nice, good job Go, go, push, push, push Ese tío ya va muy fit, ¿cómo va? 8-6, LOL Bueno, tenemos buen equipo, han comprado sentries, wards y de todo LOL Yo voy al top lane En breves tengo dos refresher, eh No me he quedado demasiado tampoco Uh, barra de datos para el silencer Esto pinta ya muy ganado, muy ganado Si señor Yo ya hago mucho daño con el Hala Y me regenero también mucha Mucho mana y mucha vida Mucho vida Tengo la piedra de sargen con 14 carguitas ya Y hemos empezado muy mal, la verdad Esta partida ha empezado que parecía que esto estaba muy perdido Pero bueno, mira, al final On my way Hey Take that sentry No puedo andar yo ahora mismo No puedo andar yo ahora mismo Vale, con esto se me montarán estas dos y tendré dos piedras de estas El enemigo de la torre del enemigo ha caído Eso sería un tributo ¡Atención! Y si descargas ya de la Bluestone con la tontería Ok, perfecto Ok, perfecto El enemigo de la barra del enemigo ha caído Muy bien El enemigo de la barra del enemigo ha caído El enemigo de la barra del enemigo ha caído Ha, 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 ha Voy a empujar esto Ya tengo el refresher ¿Atención? No 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 ala, a casa lol, me llevan a Doble en mi camino en mi camino, ven a mi quien Aegis es ese tío vamos a aparecer al Shaker que lo matamos de nada lol, me he suicidado oh my god, he apretado el uno y me ha autodado un hit no entiendo que ha pasado ahí pues ahí tenemos el Refresher y con él voy a hacerme algo más para spamear un poquito más de mana y esto te dará regeneración de mana y reducción de recarga por lo tanto más spam spam, 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 spam 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vámonos! ¡Vale, pues free! Lo que nos acaban de regalar. Bueno, dos megacrips. ¡Suscríbete! ¡Vale, vamos a ganar ya! ¡Vale, vamos a ganar ya! ¡Scríbete! 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 Tampoco me he suicidado ahora Me cago en mi puta vida, tío No tiramos la partida Ahora, va Vale, ahora sí, ya está Hemos ganado ¡Gol! Venga, la Ultra Buen final de partida, loco Ultra Kiri Bueno, chicos, pues nada Esto es lo que ha sido Zeus Al principio Bueno, yo al menos siempre tengo la costumbre De empezar muy mal con este héroe ¿Por qué? Pues básicamente porque... No sé exactamente el por qué ¡Lol! Me queda una moneda para hacer el... ¡Lol! Para conseguir el set ¡Loco! Bueno, siempre suelo empezar bastante mal con este héroe Pero al final acabo bastante bien siempre Porque tiene un daño en late game bastante, bastante gordo Con una W, una Q y otra W Y encima son spameables Te cargas a cualquiera Así que nada Bueno, chicos, pues esta ha sido mi partida con Zeus Puedes robar con él, con la ultimate Así que nada, yo os recomiendo que lo hagáis Si vais en ranked, sobre todo para coger esas kills Y esos ítems tan caros que necesita este héroe Así que nada, yo me voy a quedar por aquí Así que chau chau Y hasta la próxima ¡Adiós! Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like